Yo sé que no pudiste más Ni gran amor, ni pobre amor Llover así es anormal Tú nunca debiste marchar Si te faltó la luz del sol Y te aburriste a morir No sé muy bien a qué achacar Ese color tan ideal Amor, que negra estás, que negra estás Es tan solo disfraz o es verdad Amor, que negra estás, que negra estás Tan negra estás, tan negra estás Dios, qué verano encantador Ni pobre amor, mientras que yo Como un señor me divertí A tu sufrir no veías fin Nunca habrá pena para ti Amor, que negra estás, que negra estás Es tan solo disfraz o es verdad Amor, que negra estás, que negra estás Tan negra estás que no te veo ya Amor, que negra estás, es tan solo disfraz o es verdad Amor, que negra estás, que negra estás Tan negra estás, tan negra estás Tan negra estás, que no te puedo ver 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 No te puedo ver